Cuando a mí me toca empezar a trabajar con las comunidades del rincón de Ixtlán, esto es más o menos como a mediados de los años 90, una de las quejas recurrentes de los agentes municipales es que no nos atienden. Pero el presidente municipal solamente viene una vez al año, cuando nos van a entregar nuestro nombramiento y cuando se va a hacer el cambio del bastón de mando o nos van a dar algún reconocimiento como agentes municipales. Nos decían en aquel entonces, nos dan, ese día el presidente municipal viene con una bolsita, donde viene un paquete de hojas blancas tamaño carta, en aquel entonces no había computadora, traen un paquetito de hojas de papel carbón y otro paquete de hojas tamaño carta de papel copia. Eran los papeles que se usaban cuando se usaba la máquina de escribir para hacer los oficios. Entonces les decía, pues aquí están las hojas y les doy 500 pesos para que ustedes puedan moverse y hacer sus gestiones durante todo el año. Y pues obviamente eso no les alcanzaba ni para una gestión. Y había molestia porque decía, pues nosotros vemos que en la cabecera municipal tienen vehículos, tienen muchos más servicios que nosotros y se ve que tienen recursos, no sabemos de dónde los obtienen. Bueno, ahí hay otros detalles, pero no voy a profundizar en eso por el tema del bosque y eso, ¿no? Pero los recursos que venían del Estado hacia el municipio, pues se atoraban en la cabecera municipal. Y ese fue un primer problema que las comunidades identificaron para ver qué se podía hacer al respecto y se pudiera resolver. Y bueno, durante varios años se hicieron negociaciones con el presidente municipal, no siempre en buenos términos. Y finalmente, después de tanta insistencia, pues ya les fueron subiendo poco a poquito sus participaciones municipales y actualmente ya se las entregan casi sin problema. Aunque siempre tiene que haber una negociación, una estira y afloja, un tequito porque yo soy la cabecera y tengo más necesidades que una agencia porque aquí está el presidente municipal. En fin, todavía hay desigualdades, aunque no tan profundas como las que existían en un primer momento. En otras comunidades donde la UNOSJO ha incidido también es en las comunidades del Rincón Bajo, de La Chisila, La Selva, Río Macho, San Mateo Éxodo y La Chachalaca. Son comunidades que pertenecen al municipio de Camotlán, como Riaguí. Y bueno, estas comunidades cuando vieron que en el Rincón de Islán se estaban organizando para ver el tema de los recursos, con el municipio, pues también dijeron, oigan, yo quiero, porque ese también es un problema que nosotros tenemos, que no se distribuyen bien los recursos. Y bueno, se hicieron una serie de reuniones, de talleres, para identificar el problema y se hicieron los planteamientos ante el presidente municipal y había presidentes municipales que les hacían caso y otros que no les hacían caso. Finalmente, aunque les empezaron a dar cada vez más recursos, el problema no solamente era de los recursos. Ahí nos contaban algunas anécdotas, por ejemplo, de que las comunidades habían hecho gestiones ante una institución pública y esa institución les había dicho, sí, les vamos a apoyar con tal programa. Pero cuando les iban a notificar de que les habían aprobado el proyecto o el programa, pues no lo hacían con la comunidad, lo hacían a través del presidente municipal. Y el presidente municipal decía, ah, bueno, pues ya me aprobaron para el municipio, por decirlo así, la construcción de un determinado número de viviendas. Pues se las llevaba para la cabecera municipal, porque él no tenía la menor idea de que la agencia que pertenecía a ese municipio, una de las agencias que pertenecía a ese municipio, había hecho esa gestión. Y bueno, pues se las llevaban para allá y cuando los de la agencia se daban cuenta que ya estaban construyendo viviendas en la cabecera municipal, decían, oigan, pero si esa gestión la hicimos nosotros. Y el presidente municipal decía, no, pues yo soy el presidente municipal y a mí me notificaron de tal dependencia que me correspondían para el municipio y pues me las traje para el municipio. En el caso de Camotlán avanzaron un poquito más, porque ahí a pesar de que les costó mucho trabajo y esto les generó también muchos problemas, lograron construir una forma de elección en la que no se tenían que ir a planillas. O sea, para el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, cuando solicitaba o solicita a los municipios cuál es su forma de elección, le dicen, no, pues es asamblea, ¿no? Y pues la mayoría de los municipios de sistemas normativos indígenas eligen por asamblea. El problema es que la asamblea, en los casos en los que los municipios son de varias comunidades, solamente era la asamblea de la cabecera municipal y las agencias quedaban relegadas con todas estas consecuencias que ya les platicaba hace rato. Entonces, en el caso de Camotlán, las comunidades se empiezan a organizar, hacen el planteamiento, interponen un recurso en el Instituto Estatal Electoral y el Instituto Estatal Electoral, pues no acaba de entender qué es lo que están planteando las comunidades, terminan con un administrador municipal, una figura completamente ajena y lesiva para las comunidades y los municipios de Oaxaca, que, pues, puede tomar decisiones por encima de la comunidad sin consultar absolutamente a nadie y gastar los recursos como quiera, incluso sin entregar cuentas a la Auditoría Superior del Estado, por las características de que es un juego de los partidos políticos, no es un juego en el que intervienen las comunidades. Entonces, ahí le quitan completamente la autonomía al municipio de Camotlán imponiéndole a un administrador municipal que, siendo shitsa, no se comporta como un agente shitsa, porque este personaje es de Tanetze de Zaragoza, pero pues su trabajo no es para servir a las comunidades shitsa, sino para servir a los intereses de su partido o intereses particulares o de un grupo político determinado. Bueno, entonces, finalmente, después de varios recursos, impugnaciones, solicitar la intervención de los tribunales, las comunidades generan una propuesta en donde pueden elegir a sus autoridades municipales con la participación de todas las agencias y generan un sistema rotativo. Hacen dos grupos, cuatro comunidades por un lado, otras cuatro comunidades por el otro. Al grupo A le toca elegir al presidente municipal, al grupo B al síndico, al grupo A al regidor de Hacienda, al grupo B al regidor de Educación, y así los van eligiendo. No tienen que recurrir a una urna. Normalmente, si al grupo A le tocan cuatro carteras, pues cada una de las comunidades que pertenece al grupo A elige a la cartera que le corresponde, que también se las van rotando. Y al grupo B, pues también le corresponde un determinado número de carteras en el ayuntamiento y se las van rotando. De tal manera que actualmente, por ejemplo, en ese municipio, pues ha sido presidente municipal desde entonces a la fecha, gente de la cabecera municipal de Camotlán, de La Chisila, de La Selva, de Llobego, y bueno, uno de Reaguique fue impugnado, pero, y de La Chachalaca. Entonces, de las ocho comunidades que integran ese municipio, actualmente seis ya han ocupado la cartera de presidente municipal. No es un sistema de organización perfecto. Tiene muchos problemas todavía a su interior, pero lo importante en este caso es que las comunidades pudieron construir un mecanismo para la elección de su presidente municipal sin la intervención del Estado y de los partidos políticos. Sui generis, porque tuvieron que platicar mucho. En fin, digo, si tratamos de encontrar un modelo de esta naturaleza, difícilmente lo vamos a encontrar en otro lugar del Estado de Oaxaca. Si alguien está interesado, también nos hicimos un librito sobre esto, que ya no me acuerdo cómo se llama, pero ahí ya está. Entonces, este, digamos que este proceso que se realiza por las comunidades en este municipio, que es un proceso que todavía no está acabado, es inconcluso, tiene sus problemas actualmente y sus contradicciones internas, pero es un modelo que se está construyendo desde las comunidades indígenas y no desde el Estado. Y bueno, digamos que a partir de estas experiencias que se empiezan a realizar en la región Chitza, nosotros vemos que existe una posibilidad de que las comunidades puedan empezar a trabajar hacia el ejercicio de la autonomía. Entonces, iniciamos un proceso que está inconcluso, que, pues, es un proceso, finalmente, que está caminando a veces como el cangrejo para atrás, a veces del ladito, este, con pocos avances, si se quiere, pero que ya se empieza a discutir entre las comunidades de la Unión, de comunidades cafetaleras del Rincón de Ixtlán, este, al menos con las autoridades y en alguna medida también esto lo hemos podido platicar con algunos jóvenes, con otras personas que no necesariamente son autoridades. En algún momento la UNOSCO este, promovió el establecimiento de una escuela, podríamos decir, no institucionalizada, que se llamó la Academia Zapoteca de Derechos Indígenas. Y se hicieron algunos talleres, algunas reuniones, sobre todo en la comunidad de Teotlasco, que era la sede de la, o es la sede de la, de la UCC, la sede oficial, al menos de la UCC. Y pues ahí se juntaban jóvenes de las comunidades del Rincón de Ixtlán, y con ellos pudimos empezar a platicar sobre estos temas de la construcción de la, de la autonomía. En alguna medida, la UCC necesitaba el ejercicio de la autonomía para tomar decisiones y para hacer sus gestiones frente al Estado. Un problema viejo en esa zona es que sus caminos están muy mal y que cuando llueve se derrumban y hay muchos baches, etc. Entonces, el tema del camino es como un motorcito que los junta para tomar decisiones comunes. Bueno, este, el tema, el tema de las agencias este, es un tema que no está resuelto en todos los municipios. Es un tema que está, que está vigente. ¿No? Yo creo que este asunto se empezó a poner en evidencia hace alrededor de unos 20 años o quizá un poquito más, pero alrededor de 20 años surgieron las primeras diferencias, digamos, entre agencias y cabeceras municipales, este, entre otras cosas por la distribución de los recursos económicos y posteriormente, digamos, de unos 10 años para acá, se ha este visibilizado un poco más la necesidad de participar en la elección de sus ayuntamientos. Sin embargo, esto también ha ocasionado problemas. En algunos lados se ha medio resuelto, en otros lados se ha podido resolver mejor y en otros lados se ha generado un conflicto cada vez más fuerte. Sobre todo, nosotros alcanzamos a ver, por ejemplo, que en los lugares donde se meten algunas organizaciones o los partidos políticos con el interés de poner a la gente que está allegada a su organización o su partido para que sea el representante y pueda manejar los recursos del municipio, pues ahí la puerca torció el rabo porque no se va a resolver ese problema en bien de la comunidad y desgraciadamente es el común denominador. Si nosotros vemos, por ejemplo, ahora el caso más feo pero más sonado en los últimos días en Oaxaca es el de San Mateo del Mar. Ahí las agencias municipales dicen pues queremos generar un modelo propio para la elección de nuestras autoridades municipales.